Muy buenas noches, el día de hoy conversamos con Mariana Costa, la fundadora de Laboratoria, un emprendimiento social que identifica a talentosas peruanas de bajos recursos, las capacita en programación web y las contacta con empleadores en el mercado laboral. Es un emprendimiento social sumamente exitoso que ya ha impactado a más de mil compatriotas y que está operando en cuatro países. Mariana ha sido reconocida la semana pasada por la famosa muñeca Barbie, que con motivo de sus 60 años ha identificado a 20 mujeres modelo, una de ellas es Mariana, y ha hecho una muñeca a semejanza de cada una de estas líderes. Escuchemos la conversación con Mariana Costa. ¿Por qué programación y por qué trabajar con mujeres? Muy buena pregunta. Programación porque realmente la tecnología ya ha cambiado nuestro mundo, ya ha cambiado cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo vivimos, y solo va a seguir haciéndolo de manera cada vez más profunda. Y al final los programadores y las programadoras son las personas que diseñan y construyen esa tecnología y por ende tienen un papel fundamental en cómo se ve ese mundo. Y creemos que es inminente que las mujeres seamos parte de diseñar ese futuro. Por eso en la edición de laboratoria, traer a más mujeres a diseñar y a construir tecnología y construir un sector de tecnología que sea realmente diverso e inclusivo es una apuesta fundamental para al final crear un mundo y una sociedad que sea una sociedad mucho más equitativa. ¿La programación y en general la tecnología ha sido tradicionalmente un mundo dominado por hombres? Sí, aunque de hecho este mes hemos lanzado una campaña que se llama Es Hora de Regresar porque poca gente sabe que cuando surge la era de la computación moderna en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y en Europa, de hecho las mujeres fueron pioneras de la programación. Muchas de las primeras programadoras fueron mujeres que programaron las computadoras que se hicieron para el Estado usualmente, para el gobierno, en el contexto de la guerra en ese momento. Pero luego a causa de una serie de estereotipos, a causa del surgimiento de la computadora personal, digamos para el hogar de la computadora como un elemento mucho más central para el mundo de los negocios, las mujeres fuimos quedando fuera y de hecho realmente quedamos fuera. Hace unos años uno ve la data del porcentaje de mujeres que estudia ciencias en la computación o computación informática y realmente estamos hablando de un solo dígito. Y pues desde laboratoria hace unos años dijimos tenemos la oportunidad de hacer algo para cambiar eso. Al final son estereotipos que se han arraigado mucho pero que no tienen por qué ser. Y ha sido súper emocionante ver cómo nosotros en conjunto con otras organizaciones que creen en esto estamos pudiendo impulsar ese cambio. Hay muchos emprendimientos sociales que se inician y se quedan a medio camino. Pocos llegan al lugar que ha alcanzado la laboratoria. ¿Cuáles dirías tú que han sido los factores clave que les han permitido el éxito? Sí, la verdad que emprender es súper difícil, no es fácil, hay un montón de retos, por eso la tasa de éxito es tan baja. Yo creo que en verdad la suerte juega un factor bien importante. Creo que hay gente talentosísima que de repente no le va bien por un tema de tiempos, es el momento adecuado para la idea que tienes o no. Pero después por supuesto que el trabajo duro, enfocado y dedicado. Creo que desde que nació el laboratorio hemos tenido una apuesta bien fuerte por la excelencia en todo lo que hacemos, por tratar de constituir una organización que aprende, que sabe aprender, que continuamente está experimentando, probando, entendiendo cómo hacer mejor las cosas y mejorando ese producto. Empezamos muy chiquitos, hemos cometido miles de errores en el camino, pero cada error ha sido una oportunidad de aprender y mejorar lo que hacemos. Y creo que en gran parte eso es lo que nos permite estar acá todavía. Y creo que también que nada lo hemos hecho solos. O sea, laboratoria no es lo que es si no tuviese a las empresas que confían en nuestro talento, que confían en los servicios que nos damos. Laboratoria no es lo que es si no tuviésemos a los donantes que están detrás de nuestro impacto. Entonces realmente hemos consolidado un movimiento de muchas organizaciones y personas que han permitido que sigamos acá por ahora y ojalá por mucho tiempo más. Te he escuchado decir que a veces la universidad no es la mejor alternativa para todo el mundo. ¿Crees que el modelo de educación superior que tenemos hoy en día es un modelo un poco obsoleto? Lo creo sin duda alguna. Creo que nos hemos quedado atrás. Por supuesto que hay universidades increíbles que están a la vanguardia, pero creo que en general como sociedad nos hemos obsesionado con el título universitario como el único camino al éxito. Y lamentablemente la data hoy día nos dice que eso no es real. Hay de hecho una cantidad de universidades que han surgido y se han aprovechado un poco de eso. Y te dan un título, pero al final te dan unas habilidades que están muy desconectadas de lo que el mercado realmente necesita. Y por ende ya un título no necesariamente equivale a un buen trabajo. Nosotros creo que somos parte de un movimiento que apuesta más por las habilidades que por los diplomas. Creemos que al final hay gente con enorme potencial que por circunstancias de la vida no pudo obtener ese gran título. Eso no nos hace menos merecedores de buenas oportunidades y tampoco nos quita la posibilidad de contribuir. Y en laboratoria lo que hemos tratado de hacer es acercar lo más posible nuestra formación al mercado laboral. Cómo hacemos que nuestras estudiantes aprendan aquí lo que necesitan en su primer día de trabajo. Y creo que esa ha sido una receta que nos ha resultado muy bien. Porque es un programa de seis meses, o sea muchísimo más corto que una carrera universitaria o técnica. Sin embargo es un programa intensivo, o sea son mil horas de formación a lo largo de esos seis meses. Es un programa donde la empresa que contrata participa desde el primer día. Desde el primer día está acá desarrollando proyectos, haciendo mentorías a estudiantes, dándonos retroalimentación de qué tenemos que hacer mejor, qué funcionó, qué no funcionó. Y nuestros resultados de empleabilidad son súper buenos. En la última promoción en Lima casi el 90% de nuestras egresadas consiguió trabajo. Y son trabajos que empiezan con salarios competitivos y que les abren las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Ya tienen, entiendo, más de mil egresadas están en cuatro países. ¿Cuáles son los retos para seguir escalando? Los retos para seguir escalando, la lista es larga también. Escalar es complejo internacionalmente más todavía. Creo que hay retos de estructurar bien nuestro modelo de financiamiento, ¿no? Abrir una sede nueva es relativamente costoso para nosotros. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que nuestras sedes vayan avanzando hasta su sostenibilidad financiera para ahí decidir, bueno, hacemos la inversión correcta? Creo que hay retos de seguir muy de cerca la demanda de mercado. No hay tanta data, lamentablemente, en América Latina de las tendencias de cómo crece el sector de tecnología en términos de puestos de trabajo abiertos para cada perfil específico. Entonces, ahí tenemos el reto de siempre estar muy de cerca porque así medimos un poco a cuántas personas o programadoras o diseñadoras nos sentimos confiados de poder insertar en el mercado. En un buen trabajo, ¿no? No en algo freelance o algo así, bueno, eso hay muchísimo. Pero al final nosotros apostamos por conseguir trabajos en las buenas organizaciones, que les van a dar buenas condiciones a nuestras egresadas, que les van a dar la oportunidad para crecer también. Entonces, ir teniendo ese termómetro del mercado es súper importante también. La muñeca Barbie está celebrando 60 años y en el marco de esta celebración han sacado 20 mujeres inspiradoras y han hecho una muñeca en homenaje a ellas. Tú eres una de esas 20 mujeres inspiradoras. ¿Te gustaban las Barbies cuando eras chica? La verdad es que no tanto cuando era chica. Sí conté por ahí que no jugaba mucho con Barbies en mi casa. Por supuesto que tenían mías, tenían Barbies, pero mi mamá nunca nos compró Barbies. Y luego de grande también tuve un poco de reparo, ¿no? Cuando me invitaron a recibir este reconocimiento estaba como, ¿será que sí o que no? No era una marca con la que de manera instantánea me sintiese conectada. Un poco porque creo que, de hecho, el juego y lamentablemente los juguetes han influido en muchos de estos estereotipos que no son buenos, ¿no? Pero pensándolo un poquito más allá, también me di cuenta que es un poco una responsabilidad también de poder influir en crear referentes distintos para las niñas de hoy, que serán las mujeres de mañana. Y, pues, también es un honor enorme que me hayan elegido, ¿no? Siempre también digo que realmente, pues, yo estoy acá hoy, pero lo hago en representación de miles de mujeres más que son enormemente talentosas y, de hecho, espero que esta sea la única y última Barbie para mí, porque solo en mi entorno, ¿no? Solo en la comunidad de emprendedoras sociales, en la comunidad de egresadas de laboratoria, realmente hay tanto talento y tantas mujeres que son referentes para mí también hoy día. ¿Qué tienen que hacer las mujeres que tienen interés en participar y en educarse con laboratoria? Sí, tienen que, pueden ir a nuestro website o a nuestro Facebook, que es laboratoria.la, investiguen, hay un montón de información ahí afuera de qué hacemos, de por qué programación, de cómo postular. Es un proceso de postulación bastante largo y detallado porque queremos que lleguen el primer día de clases las mujeres que realmente quieren estar acá, pero les diría que averigüen más, que nos busquen. La programación en verdad es un mundo lleno de oportunidades para las mujeres, no solamente buenas oportunidades laborales, pero hacer un trabajo que es un trabajo realmente relevante para el mundo y el sector nos necesita.